Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Tauro, cariño, mi bisonte, mi flow, mi flow. ¿Cómo así, Richard? Ay, cariño, me ha actualizado Tauro. Voy a cantar lo que es una música moderna, ¿vale? Te adelanto un poquito. ¿Quieren ser como yo? Ya los vi. ¡Ay, por Dios! Me siento identificado, Tauro, con esa música, te soy sincero, ¿vale? Muy bien. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Tauro? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo, perfecto. Y si no, bendiciones, mi flow. Muy bien. Empezamos. El número 30 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Dice, tic-tac, tic-tac, cariño. Siento que el tiempo apremia para ti en este año. Te viene una sorpresa, te viene un regalo o algo que tú de repente has estado deseando hace mucho tiempo, pues simplemente se concreta en esta temporada, ¿vale? Pero me dicen, el tiempo va a poner todo en su lugar, mi querido bisonte, de una forma general. Deja que simplemente el tiempo haga su obra. Richard, quiero que esa cucaracha, quiero que ese sapo pague, Richard. Tú no desees el mal. Tú no pienses de una forma negativa. Todo va a caer por su propio peso, mi querido bisonte. Quiero ser, quieren ser como yo, pero el flow no está a la venta. ¡Ay, por Dios! Me encanta esa música. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi bisonte. Dice, la carta del diablo, corazón. Siento que estás rodeado de mala energía, cariño. Como que todo el mundo quiere atacarte, bisonte. Y el otro punto también, bisonte. Puede ser que tengas muchos miedos, muchas inseguridades, muchas dudas. Richard, llevo mucho tiempo estancado. Richard, llevo mucho tiempo que no tengo ni perro que me ladre. Necesito un hombre, Richard. Necesito un hombre. Necesito una mujer. Cariño, por Dios, no seas tan negativo, tan negativa. Tienes que pensar de una manera positiva. Vibra bien. Aunque las cosas estén mal en tu vida, tú di, esto va a cambiar. Va a ser diferente. Yo sé que me viene la alegría. Entonces, cariño, cambia el chic. Porque tenemos la carta del diablo. No pierdas tiempo en situaciones innecesarias. Puede ser que estás lidiando con un capricornio, escorpio, virgo, leo y cierras con un libra. Te enseño las cartas, mi bisonte. Te enseño las cartas. Vamos a ver iniciales, ¿vale? Mi flow, mi carol G. Ay, por Dios. A mí me encanta esa música. No lo puedo cantar todo porque es muy difícil. Pero bueno, tendrás que soportarme. ¿Vale, bisonte? Vamos a ver. Iniciales, bisonte. Uy, por Dios, corazón. Todo el abecedario. Menos mal que estás sola. Menos mal que estás solo. La letra Q. La letra Y. La letra E. La letra G. De gato y de gata techera. La letra H. La letra Z. De zorro, cariño. La letra E. La letra U. La letra S. Del sapo. La letra P. ¿Ya sabes de qué? Ay, por Dios, cariño. Menos mal que no tienes a nadie. Un poco más y me faltan dedos para contar, cariño. De verdad, la niña, el niño. Está desesperada por carne. Pero sin embargo, carne te sobra. Carne te sobra, Tauro. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi bisonte. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Dice, se merece el amor. Es digno de ser amado. ¿Quién está detrás de ti, bisonte? ¿Quién es la persona que te gusta? ¿Por qué no le das una oportunidad? Richard, no. Estoy esperando a Pepe Lucho. A la Lupe, Richard. Es que, Richard, te soy sincero. Me gustan grandes, ¿vale, Richard? Yo te entiendo, cariño. Que te gusten altos. Sí, yo te entiendo que te gusten altos. Sí, Richard. Me gustan grandes, Richard. Te gustan altos, cariño. Pues vete yo que sé. Vente aquí a los países nórdicos. Son muy altos, cariño. De un metro noventa. De dos metros. Corazón. Como te gusta, Tauro. Entonces, siento, cariño, que hay una persona que está detrás de ti. Siento que hay una persona que tú le interesas. Pero posiblemente la última palabra lo tienes tú, ¿vale? ¿Por qué no te das una oportunidad, cariño? Estás esperando al Kevin, a la Lupe, cuando tienes a una persona que está por ti. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Muy bien. Quiero que cierre tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que papá Dios te quiere entregar. Empezamos, bisonte. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi bisonte. Vamos a ver. Muy bien, corazón. Mi querido Tauro, siento que muchos de vosotros o tú estás poniendo lo que es una barrera o posiblemente a ti te están poniendo lo que es una barrera. No todo tiene que ser brujería. Puede ser de repente, yo que sé, la mala energía, la mala vibra que está habiendo en estos momentos en tu casa, en tu hogar o en tu entorno, mi bisonte. Porque he visto como una muralla china, te soy sincero. Largo, largo, cariño. No terminaba esa muralla china. El otro mensaje también, mi bisonte, he visto como si hubiera lo que es un pequeño remolino, corazón. Es como que me das a entender de que ya no vas a volver, como que te das por vencido, Tauro. Como que me dice Richard, no voy a volver a tener lo que es una oportunidad en el trabajo, en el amor con esa persona. Creo que mi vida ya no tiene sentido, bisonte, bisonte. Nuestras vidas siempre tienen sentidos. No estamos en esta tierra por casualidad. Es porque hay un plan divino, Tauro. Entonces, no te sientas menos, mi flow, mi Karol G. No te sientas menos, bisonte. Vas a lograr tu objetivo, pero tienes una traba. Mira, Tauro, muchas veces nosotros también pecamos con nuestras energías, bisonte. Vamos a suponer que tú quieres que funcione algo en tu vida. Y lamentablemente las cosas, pues, todavía no llegan. Mira, el tiempo. ¿Qué te dice aquí? El tiempo, bisonte. Tú de repente, vamos a suponer, pones una empresa, un negocio, y tú ya quieres ganar lo que es al mes. Eso no funciona así, cariño. Toda situación merece lo que es un tiempo. Yo creo que tú te desesperas, Tauro. Siento que tú me dices, Richard, ya pasan los años. Ya tengo 25 años, Richard. No estoy logrando lo que yo quiero. Ay, por Dios, cariño. Yo ya tengo 43. Ya tengo 43. Tú tienes que cambiar el chic. Deja que papá Dios se encargue. Entrégalo, cariño, a tu proyecto, a tu sueño. Entrégalo a tu amor. Entrega tu cuerpo, tu alma, papá Dios, para que Él haga su obra, Tauro. Si tú tienes a Dios en tu corazón, tenlo por seguro que todo va a marchar bien, cariño, ¿vale? Pero tienes una traba. Cambia el chic. Cambia el chic, Tauro. Vamos a ver qué me dicen tus arcángeles, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 ¿qué me dicen? Dice, supera las dificultades, cariño. Por todos lados te están diciendo las energías. Tauro, Tauro, yo estoy aquí contigo, te dicen tus ángeles. El arcángel Jeremiel. Encomiéndate lo que es el arcángel Jeremiel. Lo peor ha quedado atrás y ha superado todos los obstáculos. Entonces, cariño, lo que tú has estado viviendo tu tormento días atrás, para atrás, cariño, nos dicen que esa mala situación se termina, se acaba. A partir de este momento, Tauro, vas a empezar a cosechar todo lo que tú te mereces, bisonte. ¡Me encanta! ¡Me encanta, cariño! Muy bien, vamos a continuar. A ver, mi bisonte. Vamos a ver, cariño, cómo están tus energías con el tarot TV series. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi bisonte. Esta carta. Vale. Es como que me das a entender que no te pones de acuerdo con alguien, bisonte. O a lo mejor me dice, Richard, amo a una persona, pero a esta persona no le entiendo qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, Richard. No te pones de acuerdo con alguien, con el tema de la relación de los sentimientos. O simplemente, Tauro, puede ser que tú me digas, Richard, siento que esta persona no me valora. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Tenemos lo que es la carta también del sol. Tranquilo, tranquila, Tauro. Un problema lo tenemos todos, bisonte. Un mal día lo tenemos todos, bisonte. Siento que aunque tú en estos momentos no te pones de acuerdo con una persona que te interesa, en cualquier aspecto, no todo tiene que ser amor, Tauro. Puede ser en el trabajo, con la amistad, con la familia, etcétera, etcétera. No te pones de acuerdo, ¿vale? O no te pones de acuerdo o por X motivos no te estás hablando con él o con ella. No todo tiene que ser pareja. Puede ser un familiar. Siento, bisonte, que luego va a ceder. Veo que luego te va a apoyar. Luego veo que te va a escuchar. O simplemente, bisonte, viene lo que es una reconciliación. Especialmente para aquellos que en estos momentos es comunicación cero, cariño. Entonces, prepárate, Tauro, porque algo bueno te viene. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver. Las energías de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Tauro. Con el tarot elemental. Oye la carta del mago, cariño. Se siente poderoso. Se siente poderosa. Pero vamos a ver si lo utiliza para algo bueno o para algo malo. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. La energía de ellos o de ellas, bisonte. Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué ha pasado, Richard? ¿Qué ha pasado, cariño? Quieren ser como yo, ya lo sé. Pero el flow no está a la venta. Ay, por Dios, me encanta. Cariño, siento que hay una persona que busca una reconciliación o busca hablar contigo. Pero yo veo, cariño, que vas a estar aullando en plan lobo, en plan loba. Ay, por Dios, no me sale, Tauro. Muy bien, vamos a continuar. A ver, bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella, corazón. Esta persona siente de que tú eres prácticamente su llama gemela. La persona especial. La persona con la cual de repente tiene que envejecer, mi bisonte. Bisonte, hasta se ha oscurecido por ti. Mira que estamos ardiendo en España, pero se ha oscurecido. Cariño, hay una persona que te va a decir, Tauro, no puedo vivir sin ti. Necesito de tu aliento, Tauro. Necesito de tu energía, bisonte. Hay una persona que te busca. Hay una persona que quiere volver contigo. Y sale la carta del mago, cariño. Todo coincide a lo que es a tu favor. La carta también de las de bastos. Y cierras con la carta del tres de bastos. Hay una propuesta, Tauro, para ti. No todo tiene que ser amor. Puede ser un amigo o una amiga. Hay una propuesta para que tú viajes al extranjero. O simplemente para que dejes tu pueblo, cariño. Porque me dicen, hay una propuesta. En base a esa comunicación. En base a ese contacto. A ese acercamiento, mi bisonte. Hay una propuesta. De viaje. De viaje. No será, Tauro, que tú me dices, Richard. Ni propuestas ni nada, Richard. La persona que yo amo, Richard, es una persona que está en el extranjero. Es el hombre de mi vida. Es la mujer de mi vida. Es la persona que me va a dar la visa. La visa. La residencia, cariño. Te va a dar el nie. Como dicen aquí en Barcelona. Te va a dar el nie, corazón. Entonces, Tauro, siento que hay una persona que te viene con sorpresas, Tauro. Aprovecha las oportunidades, mi bisonte. Aprovecha, ¿vale? Muy bien, cariño. Te enseño las cartas. Son preciosas, son preciosas. Vamos a continuar. Por eso que me sale lo que es el oráculo. Y dice, supera las dificultades. El tiempo apremia para ti, bisonte. Si llevabas una mala racha, Tauro, todo cambia. Todo cambia, bisonte. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Tauro. Que Dios y universo me ayude, Tauro. Solteros y solteras, corazón. Solteros y solteras. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. La carta también del caballero de bastos. La carta también del 5 de bastos. Y la carta del 5 de pentáculo. Vale, bisonte. Solteros y solteras. Yo te recomiendo que te deas un tiempo, ¿vale? Date un tiempo. Porque te siento, Tauro, que me dices, Richard, no sé qué pasa que solamente las personas se acercan para comerme, ¿vale? Solo para comerme, Richard. Nada más para eso. Me quieren hacer embisté. Embisté, cariño. Y siento que esto te lleva a lo que es a un conflicto. Siento que esto te lleva, cariño, a que posiblemente tú no quieras creer lo que es en el amor. Ay, por Dios, cariño. Has perdido el juicio. Has perdido el juicio, cariño. Tienes que creer en el amor. Te recomiendo que te deas un tiempo, porque en esta semana o en este mes, cariño, solamente vas a estar conociendo, solteros y solteras, personas que solamente quieren tener lo que es algo pasional, ¿vale? Solo esto. Muy bien. Pero, corazón, luego de que tú analices, reflexionas, etcétera, etcétera, va a aparecer una persona que realmente quiere algo real. Tú estás destinado, Tauro. Estás destinado a estar con una persona. Pero siento que primero tienes que pasar por muchos tormentos. Pero luego llega lo mejor, cariño. Lo mejor se hace esperar. Mi bisonte. Muy bien. ¿Tú has escuchado, cariño, la música de Karol G, S91? Es así, mira. ¿Vale? Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no, no se vende ni se presta. Desde lejos se lo ven, pero yo. Quieren ser como yo. Pero el flow no está a la venta. No, 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 no está a la venta ni se presta, cariño. Y hay otra partecita que me gusta. La G está rompiendo lo que se espera. Y yo sé que a muchos le desespera. De todo el estilo, de toda manera. Parezco Goku con las siete esferas. ¡Ay, por Dios, cariño! Pero hay otra frase que me encanta, ¿vale? ¿Qué es esto? Y es muy espiritual, al menos para mí, ¿vale? No tengas miedos en los peligros nocturnos, ni en las plagas que llegan con la oscuridad. Pues mil caerán lo que es a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. ¡Ay, por Dios, cariño! Quieren ser como yo. Ya los vi. Este es para la competencia, ¿vale? ¡Por Dios! Eso es para la competencia. Me siento identificado, cariño. Me siento identificado. La G está rompiendo por lo que espera. Y yo sé que a muchos le desespera. De todo el estilo, de toda la manera. Parezco Goku con las siete esferas. ¡Ay, por Dios! ¡Me encanta! ¿Ustedes han visto Goku? Seguro que sí. Vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. ¡Uy, me hace transpirar, cariño! Vamos a ver, corazón. Vamos a ver que Dios Universo me ayude. Economía para mi bisonte. Economía para mi bichota. Para mi bichote. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la reina de bastos. Me sale lo que es la carta de diez de copas. La carta de caballero de oros. La carta del cinco de espadas. Y cierras con la carta del tres de oros. Siento mi bisonte que hay una persona que te quiere apoyar. Pero parece como que esta situación causa celos en los demás, ¿vale? Puede ser en el trabajo, en el proyecto. Puede ser que a lo mejor de repente me dice Richard. Hay una persona que me quiere apoyar lo que es en un proyecto, pero mi pareja tiene celos, etcétera, etcétera, mi bisonte. Siento que vas a tener algún tipo de problema, corazón, también lo que es en la parte económica. Pero sin embargo, esto simplemente es para qué. Para que abras los ojos y para que te deas cuenta quién realmente debería estar lo que es en tu vida. O quién realmente, cariño, tienes que sacarle de tu vida. Pero siento, corazón, que luego tu economía empieza a mejorar. Mi bisonte, mi bichota. Muy bien. Vamos a ver, cariño, las características. Uy, por Dios. Cuarenta aquí, cariño. Vamos a ver, bisonte, 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 las características. A ver, mi bisonte, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Hay una persona de elemento tierra que en este momento no quiere entender de razones. Puede ser que a lo mejor de repente tú te estás divorciando o esta persona pues es muy cabezota. Es muy alto, muy alta, piel trigueña o está muy bronceado, bronceada, cabello corto, ondeado o crespo. Me dicen, la carta del nueve de copas, cariño. Existe una persona que está tratando de liberarse de una situación para que vosotros dos puedan estar juntos. Es como si me dijeran que se está divorciando. Esta persona puede ser de contextura gruesa, piel blanca, piel trigueña. Puede ser que se pinte el cabello de cualquier color. O no también. La carta de la luna, cariño. Tu intuición te dice algo, mi querido bisonte. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un cáncer. O tú me dices, Richard, siento que él o ella me está mintiendo. Como que te dice, cariño, dame tiempo. Ya lo voy a dejar. Por amor, por amor. Y tú te das cuenta que el tiempo pasa, el tiempo pasa y esta persona no se libera. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver. La carta también de la reina de oros. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente hay una persona de elemento tierra que piensa en ti, pero como tiene lo que es un cargo importante, puede ser tu jefe, tu jefa, profesor, profesora, o un cargo importante, a lo mejor no puede demostrarte su amor ante los demás, mi querido bisonte. ¿Por qué? Porque entonces esto traería problemas, lo que es en el trabajo, en los estudios, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de rasgos mulatos, como también puede ser blanco, trigueño, trigueña, da igual. Es una persona que se cuida mucho lo que es su aspecto físico. Es una persona, cariño, como dicen muchos, tiene percha. Siempre que está vestido, está impecable, mi bisonte. Muy bien, corazón. Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Ay, no me acuerdo. Ya, Richa, te vuelto en blanco. Te quiero. Hasta la vista y ser feliz. Bisonte.